¡Oigan! ¡Ahí está la caja! ¡Al lado de la bolsa del mercado! Jorge no había visto la bolsa. La bolsa del mercado significa que fuimos al mercado antes de venir aquí. O sea que salimos de la casa, compramos fruta, comimos, me caí en el lago y fuimos al museo. ¿Recuerdas, Jorge? Casi perdemos todos los huesos aquí. ¡El mensajero tomó la caja equivocada! ¡Los cuatro huesos! ¡Ay, Jorge! ¿Cuántas veces hemos practicado que te limpies la boca después de comer sopa? ¡Después de comer sopa! ¡Tenías sopa antes de ir al parque! O sea que fuimos con Pisgueti y luego al parque. ¡Ah! ¡Ya sabemos el recorrido! Salimos de casa, compramos fruta, comimos, me caí en el lago y al museo. ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡La caja está abierta! En el parque todavía teníamos cuatro huesos. ¡Ah! 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 Así que el hueso tiene que estar entre el lago y el museo. ¡Ah! ¡Ay! ¡Esto está muy mal! ¡Mal, mal, mal! ¿Acaso podrán encontrar ese hueso antes de las cinco? ¡Ah! ¡Ah! ¡Aquí sí fuimos directo del parque al museo! ¡Ja, ja, 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 ja! Las fotos debían estar en el orden correcto. ¿O no estaban? ¡Ah! ¡Ah! Sí, estoy mojado porque me caí al lago. ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué pasa? ¿Estoy mojado? Luego la entregamos. ¡Ah! ¡Ah! ¡Estoy seco! ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Eso es! ¡Lo olvidé! ¡Regresamos a la casa! ¡Ja, ja, 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 ja! En el vestíbulo no solo habían empezado el recorrido. También había sido su penúltima parada. Y salimos de casa, compramos fruta, comimos, me caí al lago, regresamos a casa a secarme y al museo. ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Claro que lo recuerdo! Dejó la caja en el vestíbulo en lo que se cambiaba. Y su amigo le tomó esta foto al salir con ropa seca. ¡Ah! ¡Ah! Jorge notó una cosa más. ¿Qué era esa mancha blanca? ¿Ah? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! Jorge, por favor, un segundo. Si le explico, tal vez me ayude a encontrar el... hueso. ¡Ah! ¡El hueso! Honly, ¿dónde lo encontraste? ¡Ah! Honly sabía dónde lo encontraste. No lo había encontrado. Ve a tomar un descanso. En la silla encontrarás una sorpresa para ti. ¡Uh! ¡Uh! ¡Ay! ¡Deprisa! Nos queda un minuto para llegar al museo. ¡Ay! Esto va a ser tan vergonzoso. damas y caballeros, sé lo que todos están esperando. Muy bien. Ya quedó. Vámonos. ¡Ay! ¡Oh! Estoy atorado. Me disculpo por lo que están a punto de ver. ¡Ah! 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 Era vergonzoso. Jorge tenía mucha hambre, pero su orden solo tenía un pequeño uno. Y recordó lo que el hombre del sombrero amarillo le había enseñado de los héroes. ¡Jorge! ¡Charky! ¡Qué gusto verlos! Ah, ¿es una orden para el hombre del sombrero amarillo? ¿Quieres cien docenas? ¡Es una orden gigante! ¡Seguramente tendrá una gran fiesta de rosquí! Jorge se dio cuenta de lo que sus héroes habían hecho. ¿Cómo explicarle eso a un perro? Bien, chicos. ¿Dónde habré dejado ese papel? ¡Oh! ¡No puede ser! ¡Leí mala orden! ¡Son mil docenas de rosquillas! ¡Oh! ¡Este es el día más importante en la historia de las rosquillas! ¡Tendremos que pedir que nos las traigan de otros pueblos! ¡Veamos! ¡De mil docenas serían! ¡Me equivoqué! ¡Son cien docenas! Seguían siendo más rosquillas de las que un mono podía comer. O tal vez no. ¡Noventa y nueve! ¡Ay! ¡Cien docenas! ¡Tú no podrás con todas, Jorge! ¡Chicos! ¡Tenemos una entrega! Jorge pensó que un problema tan grande solo tenía una solución. Así que se dirigió a casa con una docena de rosquillas y problema resuelto. ¡Espera! ¡No tengo tu dirección! ¡El portero! ¡Huele muy bien! Creo que te hubiera pedido más de una docena. ¡Te veo con hambre! Haré los huevos y luego las rosquillas. Está oscuro aquí. Abriré las cortinas. ¿Tuviste alguna aventura interesante? Vi a la familia D. Se veían felices. ¿Pusiste esa rosquilla ahí? Es comida desperdiciada. Ahora solo nos quedan once. Le traje... ¡Ay! ¡No puede ser! ¿Dónde las pusieron? ¿Poner qué? ¡Las docenas de rosquillas! ¡Las docenas de...! ¡Oiga! ¡Es solo una docena! ¡Mire! Bueno, la señora D. le envía esta nota. ¡Vaya! ¡Pero qué equivocación! ¿Pero cómo creen que ibas a comprar cien docenas de...? ¡Oh! ¿Qué? ¡Ay! Bien. Al menos sé que pusiste atención. Hay que buscar en dónde poner estas rosquillas. ¿Qué vamos a hacer con tantas? Así que al final, Jorge se quedó con solo una docena, el pedido original. Y a los dedicados bomberos les pareció la idea perfecta. ¿Cuántas quedan, Jorge? Jorge no podía vivir en un árbol y estar seco como cuando estaba en la casa. A menos que tuviera una casa en el árbol. A la mañana siguiente, Jorge se puso a trabajar. Eligió la rama perfecta. Eligió sus materiales. Cartón claro del empaque del refrigerador. Definitivamente necesitaba algo menos... ...flexible. ¿Te gusta la nueva casa de las gallinas? Pues claro. Jorge necesitaba un dibujo. ¡Qué bonita! Armado con su caja de herramientas, Jorge se dispuso a construir. Así que para eso eran los gogles. Este muro necesitaba algo que lo sostuviera mientras lo martillaba al piso. Solo le faltaba un muro. Pero ya no tenía clavos. Y solo le quedaba la madera que no podía levantar. Por suerte, la señora Rankins le había dicho que tomara la madera que quisiera. El señor Quinn no estaba en casa. Pero Jorge lo había visto sacar los clavos así. Su casa del árbol no necesitaba techo de madera. En especial si ya lo tenía. Miren, ¿qué les parece su nueva casa? ¡Ya quedó! ¡Sólido como una! Tal vez si hubieras usado clavos. ¡Ay, muero por saber lo que hiciste! ¿Ya puedo mirar? ¿Qué es eso? ¿Es una casa? Es decir, ¿es una casa? ¿Tú te construiste tu casa en el árbol? ¡Guau, Jorge! En serio, estoy muy impresionado. ¿Y de dónde sacaste la madera, los clavos y... ¡Borge! ¿Tú tomaste el muro del gallinero? ¡Jorge! ¿Le quitaste clavos a mi muelle? ¿Por qué? ¿Por qué me caí al agua? Ah, estoy seguro que fue un error. Se los devolverá todo. Jorge. Antes de poder establecer una regla en su casa... Jorge tenía que desarmar su casa del árbol. ¡Espera! Te dije que tomaras los clavos que necesitaras. Debía haber sido más específico. Y yo puedo levantar otro muro. Parece que ahí es el lugar de ese. Ahora Jorge tenía una casa donde establecer sus reglas. Primera regla, hay que pintar en los muros. Y la segunda, al maíz se le pone mantequilla con los pies. ¡Ay! Esto no es fácil. Regla de la casa. ¿Lo sé? Lo sé. ¡Ay! Ahora se daba cuenta... que tenía que mantener el comedero lejos del tronco... para que Saltarina no lo alcanzara. Ninguna ardilla podría saltar desde el tronco a esta distancia. Problema resuelto. Saltar desde aquí parecía peligroso. En eso, Saltarina descubrió que había otra forma. ¡Jorge! ¿Seguro que no quieres ir con los rankings? Trabajarías con la bomba. ¡Ah! ¡Ay! Jorge quería quedarse a ver comer a los pájaros. ¡Ah! 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 Había una sola forma de detener a esta ardilla. Haciendo guardia para que los pájaros pudieran comer. Y funcionó. Y no se movió de ahí hasta que se vació el comedero. ¡Suscríbete al canal! Ninguna ardilla podía comer tanto. ¿Qué hacía con el alimento? ¡Ah! 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 No se lo estaba comiendo. ¿Pero por qué traerlo aquí? Era el tazón que Bill siempre le llenaba de alimento. Pues claro. Bill no estaba para llenarlo. Así que Saltarina lo hacía. Así que Jorge le puso suficiente alimento y Saltarina dejó de comerse el de los pájaros. Tenía que haber mucho alimento porque Saltarina no era la única que comía. Aunque no alimentó a los conejos, resultó ser un buen fin de semana en el campo. Pero este alimento era definitivamente para pájaros. Jorge, tal vez esto pesa nueve kilos. Sonaba como si fueran acordeones. ¡Hoy que ver! Eso le dio una clave a Jorge. Mientras tanto, Saltarina también quería saber qué había en la caja. Una caja tan grande tendría una reserva de por vida de bellotas. ¡Ah! ¡Se movió! ¡La oí moverse! ¡Hola, señor cabra! ¡Hola! Era solo una ardilla. Probablemente vino a jugar con la cabra. Suena como a muchas latas de sopa. ¿Quién envía latas de sopa? Solo que las hayan metido para que coma la cabra. Los adultos envían cosas raras. Una vez mi tía me envió ropa interior de cumpleaños. Preferiría una sopa. Jorge podía tocar algo dentro de la caja. Esa era otra clave. ¿Qué textura tenía? O era lo que fuera. Era redondo, duro y cubierto de pelo duro. ¡Oh! ¡Tienes razón! Siento que es una cabra. ¿Y podría ser? ¡Se los dije! Las cabras huelen. Pero la caja olía a... Bueno, no sabía exactamente a qué. Pero seguro no olía a cabra. No huele nada a cabra. Tal vez la bañaron. La abuela siempre me hace tomar un baño antes de ir de viaje. ¿Sería una cabra muy limpia? ¡Miren! ¡Un camión repartidor! Seguramente viene por la caja. Jorge no quería despedirse de la caja hasta saber qué había dentro. ¡Por favor! ¡No se la lleve! ¡Ah! 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 Lo siento. Tengo instrucciones. Pero señor, aún no hemos averiguado qué hay dentro. ¡Claro que sí! ¡Es una cabra! ¿Ah? Jorge, no podemos conservarla. No sabemos para quién es. ¡Es para ustedes! ¡Es para ustedes! La dejamos aquí en la mañana. ¿Pero por qué no la has abierto? ¿La enviaron ustedes? Es un pequeño obsequio. Para agradecerte que nos ayudaras con el volcán. Sí. Me pregunto cómo pueden trabajar otros científicos sin un mono. ¡Seguro hazlo, Jorge! Jorge ya quería conocer a la cabra. O comer la sopa. O lo que fuera. ¡No es una cabra! ¿Sabes lo que son, Jorge? Jorge sabía reconocer una bola de bolos. No, Jorge. Eso se llaman cocos. Lo que se derramaba era agua de coco, no sopa. Y no es pelo de cabra. ¡Es pelo de coco! Oigan, ¿volaron hasta aquí para traernos cocos? No, aún hay más. ¡Popotes! ¿Lays? ¿Camisas? ¡Qué bien! ¿Otra caja para abrir, Jorge? ¿Qué es todo esto? ¡Ajá! ¡Ja, ja, ja! Bueno, Jorge, hoy aprendimos una lección muy importante. ¡Ja, ja! Una caja puede pesar, sentirse y sonar como cabra. Pero si no huele a cabra, probablemente sean cocos. ¡Ja, ja! La alfombra se sentía suavecita. Así que sería divertido saltar un poco. ¡Jorge tenía que quitar esa mancha de jugo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Jabón! El jabón limpia. Las burbujas de baño huelen muy bien. Pero faltaba algo. ¡Ah! Jorge tenía que sacar todas las burbujas de la casa para ver si había quedado limpia. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Estaba feliz de haber visto el vaso de jugo. Eso podía haber causado un desastre. ¡Ja! Ese jugo era bueno para la memoria porque recordó cuando se inundó el sótano de los Renkis. ¡Ah! ¡Ja! ¡Oh! Los cerdos vigías debían avisarle al granjero. Necesitaban a alguien que les abriera. ¿Cómo iba un pequeño mono a poder con esa bomba? Con una bicicleta podría moverla. ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Aún con ayuda, Jorge necesitaba a quien le ayudara a empujarla hasta la casa. ¡Las cabras empujan! Era la elección perfecta. ¡Ja! O tal vez los cerdos podrían. Pero cuando abrió la reja, corrieron a hacer su trabajo. A avisar al granjero. ¿Qué nadie le podía ayudar? Los pollos querían. Pero una vaca era más fuerte. ¡Eso es! ¡Arrancó! ¿Qué tienen? ¿Pasa algo? Querido, creo que los cerdos tratan de decirnos algo. ¡Sí! ¡Que todos los cerdos están sueltos! ¡Hay que encerrarlos! ¡Vamos! 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 La vaca era tan buena para tirar de la bomba, que hasta la rebasó. En poco tiempo, había bombeado toda el agua de la casa. ¡Ah! ¡Jorge! ¡Ya llegué! ¡Vaya! El lugar se ve más limpio con la alfombra nueva. ¡Jorge! ¡Ven a ver lo que compré! ¡Jorge! Jorge sabía que aún estaba un poco húmedo. Pero tenía el presentimiento de que había olvidado algo. Bueno, lo que haya olvidado, sabía que pronto se enteraría de qué se trataba. ¡Vengo a entregarle su sombrero! ¡Oh! ¡No! ¡Gracias a ti! Si todos tuvieran un mono, yo sería rico. ¡Ahí estaba el sombrero! ¡Todo estaba solucionado! ¡Qué olor tan extraño para un sombrero limpio! ¿Olea como si fuera... basura? ¡Jorge, quítate de ahí! ¡Ah, si por equivocación tiraste algo, debe estar en el depósito de abajo! ¡Ven, sígueme! Y era lo que estaba haciendo en ese instante. ¡Ay, qué pasó! Bueno, el camión ya pasó. ¿Se lo llevo? ¡Jorge! ¿Qué haces aquí? ¿Pero por qué no estás en casa? Esperando el sombrero. ¡Ah, que ya lo llevaron! Los contenedores vacíos indicaban que ya había pasado el camión. Excepto... ese. ¿Crees que olvidé entregarles eso? ¡No! Las botellas y el papel para reciclar las recogen mañana. ¡Mira, Jorge! La basura se va directo a los basureros, donde se vacía todo. Jorge por fin había llegado al basurero, donde los camiones descargaban toda la basura de la ciudad. Encontrar un sombrero amarillo entre tanta basura iba a ser imposible. ¡Sin mi sombrero amarillo no soy yo! Pero Jorge no conocía el significado de la palabra imposible. ¿Lo encontré en mi camión? ¿Quién tiraría un sombrero tan hermoso y perfecto? He querido uno desde que vi a un hombre con un mono que traía uno. ¿Y fue por eso que contrataste a un mono? ¿Ah? ¡Espera! ¡Estás revolviendo mi basura! ¿Eh? ¡Ah! ¡Ah! Creo que quiere el sombrero. Jorge, ¿no te dije que pusieras esas cajas en la basura? Imagínate que hubiera tirado esto. Hubiera sido algo terrible. ¡Espera un segundo! ¿Una vez más? ¿Sí? ¿Qué tal así? ¡No, así! ¡No, Jorge! ¡No hagas eso! ¡Espera! Jorge ayudó para que el hombre diera su mejor sonrisa. ¡Oh, qué bien! Jorge creía que era una gran fotografía. El sombrero se veía perfecto. Mientras tanto, afuera se realizaba el mejor juego del gato atrapando al avión. Hasta que... Eso no estaba ahí antes. Seguramente lo hicieron con los huesos. ¡Ajá! Ñoqui quería el avión. Jorge quería ayudar a Ñoqui a bajar, pero no la alcanzaba. No porque se haya desarmado, está arruinado. Pero tal vez importaba el lugar que ocupaban. Muy bien. Vamos a ver mi esqueleto. Pero, G, acabamos de ordenar el postre. Eh, postre... ¡Claro! ¡Es cierto! ¡Es cierto! Me falla la memoria. Estoy ansioso por ver cómo ensamblaron mis valiosos huesos. El esqueleto de Jorge no se veía tan bien como el otro. Aunque antes se veían casi iguales. ¡Ajá! Si eran iguales... ...podría ver dónde iban los huesos usando el otro como guía. Jorge comparó cada hueso y los separó por tamaño y forma para, antes de ensamblarlos, saber dónde iba cada uno. Como Jorge ya había ordenado los huesos, Ñoqui pensó en desacomodarlos para volver a jugar. ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¿Algo más que haya olvidado? ¿O ya puedo ir a ver cómo han tratado a mi hermoso bebé? Sí, doctor. Ya llegó la hora. ¡Ay, estoy nerviosa! No tiene por qué estar nerviosa. No hay motivo alguno. Jorge había terminado un lado del esqueleto. Al observarlo... ¡Uh! ¡Ja, ja, ja, ja! Vio que ambos lados eran... ...exactamente opuestos. Terminaría si colocaba los que le quedaban como los que había puesto. Ñoqui quería que terminara el juego de los huesos para jugar a algo de gatos. ¡Ja, ja, ja, ja! Admito que estoy preocupado. Nadie excepto yo había tocado antes estos huesos. Y nuestro personal experto, se lo aseguro. ¡Ay, no! No me digan que sus expertos son un mono. ¡Y un gato! ¡Jorge! ¡Ay, bueno! Este no es el cráneo que le pusimos. Parece que Jorge los ha invertido. No sé por qué. ¡Yo sí! El mono tiene razón. ¿El mono tiene razón? Ese cráneo nunca me convenció ahí. Creo que Jorge lo ha colocado en la estructura ósea correcta. Ojalá se los hubiera prestado hace años. Quiero que en el futuro Jorge revise mi trabajo. Y así se registró el primer descubrimiento científico que haya hecho un mono. Ayudado por el gato de un restaurante italiano. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.